República Dominicana Directamente desde Argentina Hanash Repete lo rank Soy mandamiento, soy pecado capital Agárrate que después de este el universo va a temblar terrestre Hagan reverencia a su suprema callo Satané mi orilla y como tsunami a tome los voy a llevar Te voy a enseñar 12 mandamientos De este movimiento atento pa' que cabecen Estos psicopatas no están en sentimiento De este momento a ti ya no tienes que obedecer 12 barra, 12 tigres, 12 demonios 12 delincuentes dan su vida por la música 12 mandamientos, 12 leyes, 12 codios No se arrodillen que no queremos suplicar 12 barra, 12 tigres, 12 demonios 12 delincuentes dan su vida por la música 12 mandamientos, 12 leyes, 12 codios No se arrodillen que no queremos suplicar Yo soy del mandamiento que guardan estos raperos Por aquí no tengo cueros que me cuentan el dinero Vuelve pa'l chivato, plaga, talks pa'l trechonero Ley de hielo, después de Dios respeto callejero Andamos 12 bestias, 12 depredadores Haciendo música pa'l capo que ayer fueron goceadores Se soltan 12 mutantes, 12 despopoladores Se rapora una niña, fuéramos todos violadores Pa' hacer cada traje condones No andamos en amores Porque cuando rapo un viejo pa' que el oyente se enamore Hagan gáigara de granos que llegaron los mejores Soltanos rompe a los parades, los vencadores 12 mandamientos, especial edición Dale gracias a Dios que nada más son 12 Que si viola un código 7 fa' que está con la 12 Vengo viendo esto desde los 12 Desde los 12 por psicópatas que les dan a gente que tose Pero no el tema, dime pa' que háblate de problemas Si vivo en un mundo donde está controlando el sistema Por dinero gente se doblega Ya conozco empresarios que están haciendo su tiempo Con la reja lo obedece Bendiciones caen sobre los 12 Y por tu mala fe la gloria te corre como los Lakers Con 12 barras te fundo los Breaker Tienen que soportarme, yo soy el mejor Como rey en los Pacers Son 12 pero tu me conoces por el voltaje 12 mandamientos pa' la calle porque traje Soy un delincuente aunque me evita de traje Y tu mujer llamando vuelta loca que la maje Pero vivo en un bloque y no me puedo descuidar Temprano me levanto porque tengo que cociar Búscame mi menudo, esa es mi realidad Y a ti lo que te sale es criticar y de que ustedes cantan rap Y solamente hablan desde el gollar Yo hago tranza que te enseño y te puede hasta desmayar Dime cuando tu ha matado, monta la pura verdad Y tengo gente que por eso te matan a puñalar Llego el que da la para, yo me burlo del sistema Tu no cantas ni compones, te escribieron ese tema Que me quieres dar problemas, entonces tiras pa'lante Caletero 100% esperando que te empates Duplo me mareo, estoy puesto pa' traqueteo No quiero corro con ganas, ni lacra, ni pariseo Lo mío yo lo oseo, en tu culo me baseo La verdad que tu estas feo y que seas el mentioseo En los 12 mandamientos tenemos los condimentos Tengo pila de cotorra, batadeo en el cemento Tengo compás y fundamento lo que yo te represento Soy la para de la calle y el dueño del movimiento Toce, doce tenga, doce tigre, doce demonio Doce delincuentes dan tu vida por la música 12 mandamientos, 12 leyes, 12 códigos No se arrodillen que no queremos su taca 12 barras, 12 tigres, 12 demonios 12 delincuentes dan tu vida por la música 12 mandamientos, 12 leyes, 12 códigos No se arrodillen que no queremos su taca Beseando, mientras mi verso te va noqueando Mi madre se come el beat pa' que lo siga machucando De los 12 mandamientos soy uno de los sicarios Soy un transformador dándole corriente a tu bar Se siente el voltaje, la bujía que yo traje Me sueltan el beat pa' que tu caco yo lo me barate A gorra de calle y el vuelva que te calles Puede ser que si te empantas a ti hay alguien enterrable La presión se siente, tengo un flow de delincuentes Cuando bajo pa' tu bloca tienes que decir presente Nunca estoy ausente porque siempre estoy presente El día que te vea te da un tiro en la frente A los 15 años de edad me planté en un punto A los 18 gatilleo y nunca fundí junto Estos son códigos de calle, llegale al asunto Si es honga te la bebe son las reglas de este mundo Hay un juego vigarata y un policiaco junto Estoy un chivato lengua larga que caliente el punto Por culpa de un químico blanco que es el producto Que te cambia y te transforma pero mueve en un segundo Una vaina enterra que estoy loco por sacarla Cuando dispara la bala tu no vas a poder quibala Tu cabien mueca to' falsa como una hierba mala Que después que uno le roll uno se cansa de patiala Viven haciendo pa' que te di que son los que más tienen Y en la calle estamos claros que en tu casa te mantienen Le venden sueño a mujeres di que que tienen papeles Pero siempre dando acos tan de cuares sin un cheles Crúzate conmigo palomo y hoy que te mueres Que yo nunca estoy al pelo y siempre yo ando con la nueve Y un peine de treinta pa' vaciar cero al quim veinte Que tu pase de algo cuando la calamina se empeña en la compraventa Cuando la moda hippie reviva de los setenta Para igual yo date quieto que yo soy de lo que mate Y le pega candela al muerto Pa' los consumidores de esto yo soy un debut El solitario por lo claro que es que controlen esto Soy un demonio enviado del inframundo Mi misión en este mundo es ponerte a cabecear Agarro el lapicero apingándolo en la mascota Rapero le da la gota es que no hay forma de aguantar Demasiado brutal la forma de yo rapear Dejo con tanto rapero un psicópata mental Me llaman el animal encima del instrumental Bruce Willis rápido y furioso duro de matar Soy tu forma de pensar, tu principio, tu final Soy la bomba que está a punto de estallar Como yo no existe otro, mi fábrica la cerrán Bendiciones a mi vieja de su inteligencia Nació este animal Doce, doce barra, doce tigres, doce demonios Doce delincuentes dan su vida por la música Doce mandamientos, doce leyes, doce códigos No se arrodillen que no queremos suplica Doce barra, doce tigres, doce demonios Doce delincuentes dan su vida por la música Doce mandamientos, doce leyes, doce códigos No se arrodillen que no queremos suplica Me jalté la olla, me puse a buscar dinero Muchos me preguntan, bravo, ¿cómo que yo quiero hacerlo? Sin que anima y en el primero Ahora vine a rapete cuero Pero hay un hombre ya que se monte Y ahora se cree rapero, pero Me buco con los tétomos, en una silla se lo cobramos Entró, se puso puta Condón también se le dio Una tabla en la cintura y dos perros Para que reclamo, pasados de piquete Traje el flow, cabece Con su coro con los chukis la puse a que va a ver Que estoy loco de mi caco, hace rato que lo sé De los doce mandamientos puse nueve a beber Y a la zorra del Viper por Jerry lo chancie Te voy a enseñar como que se rapeaba En el tiempo de Doc Dollar Entertainment al principio Esto es pa' que lo coja como tú quiero Pa' que cabece como tu mujer lo hace con mis ripios Yo soy un demente, quizofrénico mental Que coge las rimas como yo quiera haciéndome loco Ustedes creen que ustedes me van a llegar Si su carrera está más fea que la cara de DJ Top Pua chao, que vine descompuntao de mi cráneo Pa' romperle los ovarios con mis niemas de mi braño Bravo, y de que tú no eres más sicario Y te hallaron mamá, tome la nieve en un andamio Grande habla rompaba, su película nadie la escuchaba El alfa no tiene la lava que a mí me notaba Muchos se preguntaban que dónde yo me encontraba En la habitación del tiempo donde nada me topaba Tenga ese cuidado con lo que vaya a dirigirse En estos doce mandamientos deben de corregirse Tráfaga de plomo pa' todo el que quiera morirse Si cortaron con este surpen, un tanga derretir Tiene una acá debajo de la manga, manga Ustedes son raperos que usan tanga, tanga Se la pasan jugando, de que fruta es frutanga Y como dice químico, tu nalga solo es cágala Me metí en los doce como un supertucano fuerte y sin brisa Mientras tú lo cabeceas, tu abuela senta, lo analiza Aterriza, si me ven el pueblo blanco es de la tiza Soy pequeño y revejío, dele de la Mona Lisa No sabía lo que iba a ser y siempre me lleve de mi país Me metí pa' pelotero y la bateaba todo el try Me metí a baquebolita y la tiraba todo el try Y ahora me metí a rapero y a to' le miento su mai Soy un demonio alterado, mi pana, cualquiera te calla Puedes venir con tecachi, disfrazado la banderacha Póngase al catarrachero que no andamos en esa racha Tenemos grano de acero y nos cingamos a tu muchacha Doce, doce barra, doce tigres, doce demonios Doce delincuentes dan tu vida por la música Doce mandamientos, doce leyes, doce códigos No se arrodillen que no queremos suplica Doce barra, doce tigres, doce demonios Doce delincuentes dan tu vida por la música Doce mandamientos, doce leyes, doce códigos No se arrodillen que no queremos suplica La caleta, república dominicana Nos montamos en el himno del experimento De J.S. Mi taller y el productor de los dioses A Nas, respeten los rangos Mega Black Diamond, el putre John Tassel, peligro X.P. de experiencia del sistema El más, el más sicario Michael Larrabia, el Nova KDK El sistema, Nike 01 El fucking Bravo, el regreso abusivo Viper imponente, la Cobra Ideal Lebron La jurita en la casa M, el Real Body Henry de Bosch Yeah Metal Wilkin Sonidita Family Yeah Benjamín, VG Films La película Yeah La casa me la paga 125 veces adentro La casa me la paga 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 La casa me la paga